¿Le dieron la libertad condicional a Eleazar M? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Te explicamos cada detalle el día de hoy a través de tu espacio favorito, Famous Clothes. Amigos, el día de hoy a través del programa de Gustavo Adolfo Infante sucedió lo inimaginable y pues nos confirmaron que presuntamente Eleazar Gómez había sido puesto en libertad. Este hombre después de permanecer privado de su libertad por más de dos semanas pues aparentemente había hecho un trato con el juez donde se comprometía a tomar terapias y a comportarse de una manera muy sana para simplemente disfrutar de su libertad ya que era un muchacho bastante joven. Sin embargo, de primera mano se acuesta exclusiva diciendo que todo se lo había dicho la prima de Eleazar Gómez, la señorita Yanira Díaz, pero investigando un poco en profundidad esta noticia nos enteramos que esto era completamente falso y de hecho esto fue lo que realmente dijo Yanira Díaz acerca de todo este rebulicio que armó la presunta libertad de Eleazar Gómez. Se le pidió a la juez que Eleazar iba a salir del domicilio donde cohabitaba con ella de inmediato. Esto es para garantizar que no va a tenerla a un lado ni va a estar cerca con ella. También se le solicitó ya no acercarse a los lugares que ella frecuentan y estar donde frecuentan con amigos o lugares donde ella iba cotidianamente. También se le ofreció que iba a meter a terapias psicológicas con el fin de ya no volver a incurrir en el futuro en la misma situación. Con eso se pretendía que saliera en libertad y si él llegara a fallar que se revocara la decisión pero la autoridad no nos la otorgó. De hecho pues era una irresponsabilidad totalmente grande que le dieran la libertad condicional a un tipo como Eleazar Gómez quien en definitiva le hizo tanto daño a una pobre mujer como lo es Stephanie Valenzuela. Amigos esto no acaba aquí porque de hecho pues después de muchos días de ver a ausente a Stephanie Valenzuela en las redes sociales pues el día de hoy se comunicó con nosotros con un mensaje completamente lamentable donde dice que está bastante devastada y deprimida con respecto a todo lo sucedido. Y ahora para mí es difícil porque por lo más que yo intento y quiero estar bien y digo voy a volver a bailar, voy a volver a cantar, voy a volver a estar bien. Emocionalmente pues he pasado cosas muy difíciles. Definitivamente lo que atravesó a Stephanie Valenzuela después del altercado que tuvo con Eleazar Gómez no es para menos. Esto prácticamente le quitó hasta las ganas y ese ánimo que ella tenía de bailar, de cantar, de salir en las redes sociales contando su día a día a todos sus fanáticos pues evidentemente Eleazar Gómez la expuso al escarnio público. La expuso en su vida privada y sobre todo pues mostró una faceta bastante débil que tenía Stephanie Valenzuela. El día de hoy pues Stephanie Valenzuela nos comenta que ella está completamente negada a llorar en público porque esta es la verdadera razón por la cual ella no ha querido mostrarse a través de su cuenta de Instagram y pues de hecho la semana pasada tuvimos algunas exclusivas de ella donde nos decía pues que luego de este altercado con Eleazar Gómez sí había tenido contacto con él pero directamente con un juez presente y pues este tipo no se había hecho cargo de absolutamente nada. Hasta el día de hoy pues conocemos que Eleazar Gómez está buscando cualquier alternativa y cualquier estrategia para lograr salir de este lío en el que él solito se metió. Actualmente pues sus abogados están tratando de interactuar con los abogados de Stephanie Valenzuela sin embargo Stephanie Valenzuela está totalmente negada a tener ningún tipo de comunicación con Eleazar Gómez ni mucho menos con los abogados. Lo único que quiere Stephanie Valenzuela es que se haga justicia por esa faceta de pesadilla que ella la verdad tuvo que atravesar el pasado 5 de noviembre y que por supuesto le dejará marcas no únicamente en la piel sino también a nivel psicológico que evidentemente será muy difícil de olvidar. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de este tema? Me encantaría saber si ustedes creerían que Eleazar Gómez se merece la libertad condicional. Los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.